foto no lo dan dan a moverla a tu cara amigo córrele córrele le va a acabar la ah bueno vamos a ver desde entrada la sala la sala afina la cocina cocina vamos acercando la cocina esta es la cocina grandota patio de atrás patio dietro patio patio cuarto grande un baño closet pasillo esta es la cámara principal la más grande volvemos volvemos a la sala tengo un baño un baño un baño pasillo pasillo salimos del cuarto vamos afuera y comenzamos el de entrada el de entrada este es un cuarto donde vamos a poner un negocio 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 metrada y acá Vámonos, Ligo. Vámonos, Ligo. ¿Dónde hice fin? ¡Mamá! ¡Nica! ¡Nica!